a ver vamos a contar 1 2 3 y hasta 3 segundos 3 segundos y un buen yellow perch wow solo tres segundos y un buen jumbo yellow perch excelente vamos a atrapar yellow perch en 2 segundos 5 máximo 1 2 y hasta 2 segundos tremendo de qué buenísimo están estos muchísimos wow